Hola amigos, bien, ahí en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, pues ya se siente el olor a fiesta, bueno, el olor a fiesta tuxtleca. ¿Por qué? Porque, bueno, precisamente es en el mes de agosto donde ocurren acontecimientos muy importantes, las festividades a diversos santos y precisamente con estas fiestas la comunidad soque organiza danzas, bailes a lo largo de las calles y de las iglesias. Bien, tradicionalmente también se acompaña de ferias y ahí precisamente a los alrededores de la iglesia, como en el caso de San Roque y San Bartolomé, el caso de la colonia San Roque, ahí en Tuxtla Gutiérrez, que es una de las colonias más antiguas de la capital. Bien, pero en la actualidad por cuestiones del COVID-19 se han cancelado las ferias y, pero tradicionalmente las danzas van a continuar, aunque sea a puertas cerradas, ya que las iglesias estarán cerradas en este tiempo. Bien, en el mes de agosto ocurren algunas celebraciones importantes, como es el caso de Santo Domingo de Guzmán, que ya pasó, fue el 4 de agosto que se celebró e hicieron sus danzas y precisamente toda la comunidad tuxtleca, los danzantes ahí salieron con sus penachos a bailar por las calles, visitando algunas casas y también la iglesia de Santo Domingo de Guzmán. Los próximos eventos están, por ejemplo, el de la bajada de las Copollitas, precisamente a Tuxtla Gutiérrez, ese es el primer domingo del mes de agosto y también se espera también la fiesta, la festividad de San Roque y San Bartolomé, que son el 16 y el 24 de agosto y también se espera la festividad de San Jacinto, precisamente de estas festividades ya hay algunos videos que grabé anteriormente y que precisamente están en este canal de videos Ismas en YouTube, y ahí se refleja claramente cómo lo celebran los soques tradicionales en estas festividades. La festividad de San Jacinto precisamente es el día 17 de agosto, bien, todavía falta para esta semana que viene, es una fiesta tuxtleca organizada por la comunidad soque. En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, existen diversas festividades desde lo religioso y cultural hasta del ámbito social público, pero lo que más destaca son las fiestas que realizan la comunidad soque de Tuxtla. Dichas fiestas suelen tener mucha presencia con olores diversos como comúnmente dirían los tuxtlecos, olor a fiesta, hay música de marimba, baile popular, bebidas, comidas y variedad de botanas, chiapanecas, claramente sin faltar la copita en su respectivo bochi, que es una jícara pequeña donde se sirve la botella o una cerveza, dependiendo del gusto del dueño de la casa o del santo a festejar. El altar luce con flores de jarra, flores para florero o arreglos florales, sus candelas o velas, sus joyonaque o ramillete, que es una flor costurada, su somé, varas de bambú forradas con hoja de pescado o de zapote negro, adornado con frutas y pan o como le llaman ponzoqui, dependiendo de la festividad que se realice, esto varía. El aroma a saumerio, incienso, que despierta un misticismo en este lugar sagrado, estamos en el mes de agosto y por ende es un mes con diversas fiestas solemnes y festividades dentro del calendario de bailes en la comunidad soque, como es el baile del señor San Roquito. Bien, y hablando de la comida, lo que se sirve generalmente en estos eventos es el molito o putzacé, es un platillo que se sirve como almuerzo antes del mediodía y en la comida se sirve el llamado huacasís caldú o caldo de res con canané, dependiendo al santo o actividad que se festeje, normalmente ambos alimentos se ofrecen en la fiesta de la Virgen del Rosario, está hecho con vísceras de res, diferentes tipos de chile, tomate y masa colada, se come con tortillas, en la noche del día 3 de agosto acostumbran a la velación donde se hacen rezos, hacen entrada de somé, hay música de marimba, se reparte tamal, café y se disfruta para esperar el día 4 para coronar al santo y continuar la festividad. Pues bien, esas son las festividades que se están celebrando durante el mes de agosto ahí en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas prácticamente, es una gran fiesta donde participan la mayordomía soque y según tengo entendido hay 4 grupos soques en esta entidad, en este lugar, en esta ciudad y prácticamente varios participan ahí. Por ahí, si alguien más quiere conocer un poco acerca de las actividades que realiza este grupo soque, esta comunidad soque, por ahí hay una página que se llama Viva el Mequé, el Mequé lo conocen como fiesta prácticamente, entonces sería algo así como Viva la Fiesta. Bueno, entonces la página está en Facebook, Viva el Mequé, habla precisamente de todas estas festividades soques que se realizan en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y quizás ahí en alrededores, prácticamente a lo largo de todo el año, ahí muestran reseñas culturales y pues todas las participaciones de estos grupos, incluso tengo entendido de que en determinados eventos hay enlaces en vivo, prácticamente para que al momento se esté viendo lo que se está celebrando en algún lugar determinado específicamente. Muy posiblemente el día 16 en la iglesia de San Roque, cuando vayan a danzar, posiblemente estén transmitiendo en vivo esa parte de la danza, quizás desde esta hermosa iglesia muy antigua, por cierto, es el barrio más antiguo de Tuxtla Gutiérrez, de los más antiguos, y también está lo que es San Jacinto, la iglesia de San Jacinto, también podría celebrarse por ahí un enlace en vivo en este lugar, o también el día 24, que es el día principal de esta iglesia de San Roque y San Bartolomé, ahí en Tuxtla Gutiérrez. Bien, estas son algunas actividades que realizan los soques, las fiestas tuxtlecas que son muy importantes durante el mes de agosto, y con una luna romántica y un sol alegre, historias del Estado Mexicano de Chiapas.